Señoras, hoy te vamos a enseñar que parece el mundo más largo con la redóminos. A ver. Valentina, ¡haz los honores! ¡Haz los honores! ¡Congratulations! ¡Felicidades! ¡Amor, que va! Aquí está una de las artistas y otra de las artistas. Emma y Valentina, que van a coger dinero ahora mismo.